Estás en las redes sociales, ahí. Me encanta estar conectada siempre a las redes sociales. No, yo estaba escuchando Chibi y Chela. Está interesante, síganla como Yelida Mejía, arroba Yelida Mejía. Sí, la reina de los haters, ¿verdad? La reina de los haters, ahora con este pelo. ¿Cómo que es la reina de los haters? Venga, yo tengo haters de todas partes, de todas clases. Pero eso sube, Pablo. Yo creo que sí. Eso sube. Vamos con esto, esta noticia te va a gustar, Yelida, y se trata de la caída de Beyoncé y su hermana en pleno show. Internacionales del espectáculo. ¿Qué es esta caída tan fabulosa acá? Tanto de Beyoncé como de por más. Primera vez que nada, tanto de suerte en algún escenario. ¡Yelida, ¿cómo es esto? No, exacto, sí. Esa rubia es la hermana que le iba a dar galletas a JC en el ascensor. Ea, exacto, la que le dio, y la que no quiere sonar a costillas de su hermana tampoco. Yo creo que Beyoncé tiene un contrato con el piso porque es la que más se cae mucho. Sí, es la que más se cae. Qué buen día, vamos a buscar todas las caídas de Beyoncé. No, y aparte de eso, no podemos dejar en eso que ustedes están diciendo cuando el abanico le agarró la cachucha y se quedó pegada con la cachucha. Y siguió cantando con el abanico dando vueltas. Perra. Que por cierto. Ella es muy buena improvisando. Ustedes saben que las galletas que ella le iba a dar al marido de Beyoncé, JC, eran por una supuesta infidelidad. Exacto. Parece que él tiene la mano ligera, tiene la mano pesada. Quítame eso y vamos con la siguiente parte. ¿Por qué? No me digas. ¿Le gusta la vuelta de la mano? Se está haciendo viral una imagen de JC sobando a Cardi B, mi amor. ¿Qué a Cardi o a J Balvin? No, a Cardi B. ¿En serio? Sí. La soba, la agarra. Mira las imágenes. La industria. Se prestan a una mala interpretación. Mal interpretación. Vamos, quiero ver. Porque si yo escribo. Repita la imagen. Repita. Quítame el banner también. Ay, no, yo entiendo la imagen. Para detallar bien la cosa, para ver ya. Otra vez, otra vez. Yo lo vi muy emocionado. Ay, agarra los brazos. No, yo entiendo la imagen. Estás repuestita, estás embarazada. Estás en tu punto. Ah, la estás sobando por la barriga. Es lo que imagino. Pero la barriga no está en los brazos. También, hace un tiempo que se dijo que JC te pregunté si le corría en el privado. Ah, no, lo que pasa es que Rihanna empezó en su disquera. O sea, supongamos que hayan marcado con Rihanna, con Cardi Vita comiendo bofe. Porque Rihanna y Beyoncé son mujeres honestas. No, Rihanna y Beyoncé eran como Cardi V antes. Sí, pero te digo. Lo que pasa es que ya se han cooperado mucho. Entonces Cardi V tiene futuro. ¿Tú no viste una foto de Rihanna embarbados? Cuando estaba embarbada. Pero el día a día era muy chiquita. No te sorprendas si sale después que JC la va a firmar. Él te firma y te... Ojalá. Ojalá, sería interesante. JC y Beyoncé son los dueños de la industria. Claro, sí. Tenlo pendiente. Ese vapor así. Sí, sí. Y Cardi V tiene talento. ¿Y por qué no han pegado a Moza en la Parra si está firmado por Rihanna y Beyoncé? Ah, por Dios mío. No, el hecho de que sean dueños de la industria no quiere decir que peguen todo. O que sean mago, tampoco. O que sean mago. Pero ya empezaron. Ya el featuring de Moza en la Parra y Nicky Jam está listísimo. Vamos a ver cuándo le ponemos adelantico. Moza, manifiéstate, hija.